Gracias, buenas noches. La obra con una inversión de 25 millones de dólares generará al menos 1.000 empleos en la provincia de Alta Gracia. Conseguiremos de esta manera un impacto para una reactivación económica sostenida. Abinader proyectó una recuperación de unos 10.000 empleos directos e indirectos cada mes en el sector turístico. Según el mandatario terminará con una proyección de 230 a 260.000 turistas en el país. El jefe de Estado hizo sus pronunciamientos al agotar una extensa agenda de trabajo en Macao, Punta Cana. Aquí encabezó la inauguración del complejo residencial y hotelero Islago Beach Golf Katkana como parte de las iniciativas para la reactivación del turismo en el país. Todo el que quiera crear empleo va a tener un aliado en el gobierno. Un aliado con transparencia, con apoyo, con serenidad. Abinader se trasladó a la playa de Macao, donde anunció la reestructuración de esa zona turística. Macao se ha convertido en una de las playas favoritas para los surfistas y practicantes de deportes como canotaje, pesca y buceo. En tanto, el ministro David Collado afirmó que la industria turística está en las mejores manos. Anunciamos aquí la entrega de esta obra de 56 millones de pesos, que cambia la vida del usuario, la vida de los emprendedores, la vida de los turistas y marca una señal clara hacia dónde va este gobierno. Igualmente, como parte de su jornada de trabajo este viernes, el mandatario visitó la Torre Siete Mares a Katkana, un destino turístico y hotelero del sector privado que está en su etapa final. De mi parte es todo lo que tengo. Yo retorno con ustedes a los estudios.